yo primero no salí aquí afuera porque le voy a quitar el máximo al camión aquí mira trae el número de camión igual en la bicicleta que ahora viene si, le tomamos otra silva aquí mira, cuando llegue a un camión hay que revisar que el máximo no haya sido un verdadero porque ya en otras ocasiones se han descubierto los de, el cap de que volaron en, ya es una de estas y esta pasaron para arriba entonces aquí ya una vez que se cae la cizalla, vas a checar el máximo 50-470, si era el que estaba aquí vas a meter por la cizalla aquí cuando no se pueda, súbelo le pides al operador que le suba poquito para que se apoye ahí está bien, aquí para que, desde arriba aquí desde arriba le da y ahí se despegue y ahí se despegue ¡Puera, no! ¡Puera! 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 ¡Puera, ven! ¡Vamos! El trabaja así sí, es su motor aquí vamos a hacer esto Vamos a ponerle aquí el sello, mira Aquí No, en este para este, porque tiene que ser 324 Sí, en medida 324 Este lo vamos a ponerle a 6 Le vamos a poner una Me sirva, que yo lo estoy recibiendo La hora, la hora que llegó La hora que está entrando Aquí le vamos a poner El más chamo que le vamos a poner Esta la vamos a pillar aquí La marcha, la pobreza, la nada El más chamo, ese no lo podía No, y es que si está Cuando no puedas, dile que te suba el carro para arriba Aquí, miren este Le vas a poner acá Todos estos camiones que ustedes vienen Normalmente son del mismo corporativo Aquí tiene 3 sencillos, mira Fotos y verduras, congelados y variedades Aquí le vamos a poner la hora Número de caja 141 Aquí le vamos a poner el nombre del conductor Víctor Noriega Noriega Hernández Ahí ofrece así El metálico Y ahora el 5 El 3 de San Jorge Osvaldo Es que mira, el otro que llenaste es de acá Lleva otra documentación Y aquí este lleva otro Allí es muy importante apuntar el número El número que viene ahí Porque si no Aquí no van a saber Aquí el número de transferencia El número de transferencia viene en esta hoja Si te digo que viene la rayita Si se te olvida anotar este Ya el otro lo lleva Pero no lleva otro 60, 63, 49 Local Que ahora va a ser la caja, ¿no? Número de tarimas Una Y aquí Dice Se fue A la 312 Le pones a Popan Se firma Aquí le vamos a poner Onde dice Número de márchamo El que le pusiste Esto lo ponemos aquí Porque al rato Quieres que también trabaja así Aquí Aquí te pide el número de guía El número de guía viene aquí Es el 15 82 79 Yo le pongo esto por aquí Porque pues viene aquí Aquí es el número de embarque 093 093 Número de tarimas Yo le anoto aquí el número de tarimas Para aquí Porque a veces Oye, ¿y qué es esta manera para acá? Bueno, aquí decía Ya hay un poquito de De problema Aquí es muy importante Es eso que una vez que lo hiciste Le pongo esto aquí Y decirle Para que sepan que ya llegó Aquí El número de tractor Son las placas Estas placas Vienen aquí Cuando lo hace Pues es que No ha sido entrenado nadie Aquí Calida Ahorita Ahorita como por ejemplo Le abrimos a las 6 con 2 Inicio de descarga Ahorita que lo descarguemos Lo vamos a A poner la hora de salida Aquí es muy importante Para no hacer todo este Este enrollo Aquí tenemos esta Mira Perdón Este control de marcha Hemos decidido Vamos a ponerle aquí 5 6 2000 2005 Aquí nos pide El número de transferencia Mira A veces Normalmente A veces Nos echan un chiflido Para ayudarles A subir la tarima Pero ahora venía Despacita Esta la van a tener Por allá Deja nomás Echar el número de tarima Mira A ver 8466 Sí 8466 Ahí dice 324 A veces se equivocan De Bueno No le ponen miedo El número Y ahora Mirando Ya está la tarima Aquí Y van muchachos Para allá Para el operador Para que le abra Recibo Basta A ver Ah ya está abierto Gracias Entonces Ahí ya Ya picamos 8466 Siempre que suban Ahí Trata de De anotar El número De la tarima Porque a veces Estos también Se equivocan Han bajado Tarimas De la pasada De otras tiendas Por Por las prisas Y al que van A cagar Va a ser así Porque no te fijaste ¿Qué? ¿Verdad? El número De que se dice 60 463 49 Cuidamos Que le pusimos El máscamo 50 470 Y le vamos A enviar El colocado Esto se hace Porque a veces Está hablando Otra tienda Oye Es que ¿Qué máscamo Le pusimos Porque a veces No le imprimimos A su letra O a mi letra Aquí 141 324 324 Y quedamos Aquí Era 312 Y dejamos Aquí A veces Este No confide Con este Mira Pero aquí Sí Aunque aquí Te voy a decir Una cosa Aquí Le queda más cerca A la 326 La 326 Aquí Se importa O no Le queda Todo seleccionado Ya sé Aquí La cadáver Ah no La 326 Quizá está allá No sé La de San Jorge No Si le queda A mí La Bueno Es que La 326 No sé Dónde Pero La 326 San Jorge Está allá En la plaza De Guadalupe Y Lázaro Carlin Pegaba A este lado Aquí Ya terminamos Con esta Antes de entregar El de este Pues igual Te das otra Pasadita Por aquí Porque a veces Hasta uno Se le pasan Cocidas Y al rato Con ella Se pone Un casetadón Marcano Entonces Esto ya Queda Ya no más Para que Venga el operador Ahorita Como él Ya terminó En descarga 6.7 Vamos a ponerle 6.7 Con otro En Maza Que es la De esta De esta Le vamos a poner Todavía la salida La salida Se fue Y aquí Le vamos a poner También la salida Se está yendo Esta Esta bitácora Se la tiene que firmar Al San Mirano No me la ha firmado Porque como ahora es viernes Se está pasando Todo lo de Se está pasando Todo lo de Lo de las ofertas Se imprimiendo Y está un poco A quien le tiraron Ahora Ahora Quiero Lo avWind También Ya quedo Esta escoba La voy a poner Aquí le vamos a entregar Otra vez estos documentos Recuerda siempre el mapeo De la hoja que lleva la rayita Lo tienes que decir Mira, te vamos a poner Este márchamo El 2875200 Y ya lo tienes que checar Porque si no va a mirar los números Cuando llegue ahí, pues se le hace el cardíaco No se la decide O hablan Oye, que márchamo le pusiste Porque no le entiendo Igual así Venimos y le ponemos El márchamo Igual antes de ponerlo Trato de que él ya le haya cerrado Porque ha pasado, bueno, a mí me ha pasado Que lo he puesto Y no está cerrado Y a todos nos pasa, pues Aquí le metes el de este Ya le das el de este Y ya nomás Aquí le vamos a poner la hora Este Está lleno Son ahorita aquí 6.9 Y le vamos a darle 6.12 De lo que hace la operación Y Agarra el semáforo De lo que hace la operación Y ya nomás De lo que hace la operación Aquí, es importante que cuando veas a los operadores Veas que no hay un drogado, tomado, salito, expuesto Y todo eso lo reporte hasta el 38 o al que dice en su minuto, si ahorita hayamos detectado que viene drogado, borrachino, ya están entretenidos a la policía antes de abrir el camión, si es posible. Entonces ya esto me dio falta su dinámico. Por el otro día llegó uno con un maldito alcohol y tenía como los crudos, igual, bueno, yo lo sentí así, lo reporté, pero ya lo checaron y hicieron, no, no más eso. Claro, unos chocolates de esos de, que traen alcohol, pues, o algo, pero igual se hace esto. Este, dentro de las labores que haces aquí tú ahorita, cuando no es en la mañana hay que chichar las antenas. Le das una pasada a las tres antenas. Buenos días. Sí, cuando lleguen le das una chicharra a las antenas. Dentro de esto, hay que darle el barrido así a las casitas, que no hayan dejado nada. Así, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues que esté todo. Porque a veces dejan sus cigarritos. Pero... 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Aquí hay otro también, aquí dejo eh, mientras llega le damos otra barrilla ahí, ay dios que mire, eso tiene que estar cerrado, aquí pues que no, que no hayan dejado los cigarros afuera, aquí, aquí, a ella ya abrió, pues ahí ya no le tocamos, aquí le vamos a dejar esta abierta, mira, porque, porque de aquí va a agarrar ella cigarros, pero le vamos a bajar un poquito nomás así para que, para que quede después, lista mija, Mira, te presento un compañero nuevo, Jesús, mira Jesús, como este, se ve que trae varias carimas, igual aquí este, aquí ahorita chichamos, como te dije, hay que quitarle esta, esta trae, por lo menos unas dos o tres hojitas con raya, Mira, esto nos va a hacer para acá, mira, este, esto es un juego, este con raya va para acá, y este es el juego de ahí, y este es el otro juego, este es el otro juego, este es el otro juego, este lo hacemos para acá, y este lo hacemos para acá, y este de aquí, lo, lo preparamos, y lo vamos a, y lo vamos a, inmediatamente a engrapetar, este también lo vamos a, inmediatamente a, engrapetar, y estos que nosotros nos quedamos con ellos, inmediatamente les vamos a poner el, les vamos a poner el, el sello, y le vamos a firmar, y vamos a ver que es lo que trae, este trae pizza, esto, todo esto es de congelados, que eso, no es de pollo, esto lo vamos a poner, congelados, o frescos, como ellos lo hagan, y aquí, este vamos a ver que trae, helado, y palomitas, también es congelado, helado, vas a bajarlo, o va, si, lo acaban de mechar ahorita, conmigo, son dos tarimas, y hasta verano, llegó camión de CAD, de congelado, señor, trae helados, y pizza, y varios productos, dos tarimas, va el operador por el patín, enterado, enterado, igual como te dije aquí, vamos a, poner el sello aquí, y en estas dos, estas, para que no te hagan bolas, inmediatamente, antes de nada, va a ser una retarta a sacar, así que dice, pues un galón, porque si, estas, si no lo haces, a la hora de la hora, las mandas junto con todo esto, esto, yo le voy a tener, a dar a ellos, el mapa de embarque, y las hojas, aquí, por ejemplo, él llegó a las seis, son seis dieciséis, vamos a ponerle esta, a las seis quince, crucer, vamos a ponerle dos, crucer, y este le vamos a poner el, aquí, por ejemplo, el márchamo, viene aquí, cincuenta, cuatro, quinta y ocho, cincuenta, cuatro, quinta y ocho, ¿ya bajaste el patín? ¿la plataforma? Ah, entonces vamos, y todo es igual, si yo era el caminano, muy grande, el camineteca, siempre que salga, siempre que salga, siempre que salga, hay que informarle al, al que dice que va a, a, a salir, aquí le vamos a, a checar, y punta cuatro, cincuenta y ocho, igual, cincuenta, que no, haya sido violado el caminano, igual este, pues se abre para arriba, ¿me gusta el caminato? ¿Ese es ese? O sea, los cifras para, ¿sí? Ese, por ejemplo, no se le ve el mismo del camión, ahí está, un poquito de otro, ¿Basura? No, está ahí en el recibo, ¿te hablo? Igual, aquí le vamos a poner, sac, este copilado, la hora de llegada, de cincuenta, número de caza, cincuenta y ocho, le vamos a poner la plata, doce cincuenta y ocho, F, C cinco, hombre del conector, José, Tutocayo, mira, Jesús Martín, guía, ¿por qué, no hagan algo, mira, ya el otro señor, ya le negamos al paso, al dato que lo ve el gerente, nosotros pues, nomás podemos tener indigentes, que pasen para la tina, de esas que duelen que hay, o todo ese tipo de cosas, aunque veas que tú, que es un indigente, pero pues, antes de, de sacar a alguien, este, asesorate con el gerente, diga señor, en toda esta persona, parece indigente, véalo usted, a ver qué, ya que él te acudiste a sacarlo, porque hay gente que aquí, son mecánicos, que vienen, parecen indigentes, yo no sé, iba a sacar a uno, y le dijo, es compa, no, no, yo soy mecánico, que le viaja aquí, ya como que yo dije, ay cabrón, ¿sólo, no? ¿aquí le vamos a poner, un máximo? aquí como que hay dos transferencias, las dos, tienes que ponerse las, ¿ves que vamos? bueno, sí, ya, ya la pilló, ya está abierto allá, ¿eh? nomás era, vamos a chicar el, el número de la calma, aquí viene, 85, 37, está bien, se viene haciendo esto de aquí, a veces es interesante, que, 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 guardar la calma, más que nada, darte tus tiempos de, 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 no, quita la mano, yo, de, mira, estoy haciendo a mi pareja, no, decir, ay, este, voy, está agarrando, la mano, no, que, no, , no, , aquí, como se dice, dos, 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 diez de embarque, no, 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 Aquí, que no se te olvide, aquí es Cucunzal, se va a ir a la Cucunzal 331, igual ponerle aquí la fecha, y aquí ya quedó, estas butácoras son de efecto del mismo camión, ya nada más esperar ahorita que salga, por ejemplo este, son 6.26, más o menos empezó como a las 6.20 y nada más esto, y dentro de esto, las hojas que llevan la raya, las hojas que llevan la raya, y el mapeo, y el de este documento, porque el de aquí sabe a qué tiendas va, este es el mapeo para él, y esto es lo que sabe que va a bajar en cada tienda, y ya este es el documento de las tarimas que nos entregó. Y luego, pues este, este, cuando llegan muchas, y a veces llegan dos, también uno lo pones aquí, otro lo pones allá, otro lo pones más allá. Y esta, esta, esta escoba la voy a dejar ahí porque era de farmacia. y ahora te la bates, eh. Y ahora está mirando en la escobotita, esta, que viene a su casa. Tira la mochila de la chimpa que sería. ¿Cómo? Ah, ahí con ella, así pásate. Ahí con ella, mira. Sí, pero también está armado. ¿También? Yo creo para eso, para acá. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, yo a veces a la de aquí en la de ustedes tengo que entregar un montón. Sí, no. Todo lo que se rodean aquí, que los pueden estar viendo, pues, se los levantamos. Lo que pasa es que, mira, aquí, eh, pues, hay gerencias a gerencias. ¿Tenías algo de farmacia? ¿Te ocupabas? Sí, pero, pero, ¿hago indestable? ¿Hago indestable? Sí. No, no, no vendemos. No, no. Es para ti. ¿Cómo hago indestable? Venga, pues, no, déjame usar el cerecho. No, no, una guarda. Mira, cuando uno tome el cerecho. Mira, aquí en farmacia, por ejemplo, nos piden, pues, que no recetarle nada. Aunque, sí, igual hay mucha gente que está alérgica. Al final de cuentas, los medicamentos que están por fuera, dicen para qué son. Si lo leen la gente, le dicen para la cósmica. Por ejemplo, esta. Este aquí mismo te está diciendo para qué. Rápida acción hasta de esta hora. Dolores moderados y fuertes. Entonces, ahí igual que quieran algo para la cabeza, aquí está todo lo de la cabeza. Algo para la gripa, ahí está todo lo de la gripa. Algo para la tos, ahí está todo lo de la tos. Algo que para el pecho, para las alencias, para la diarrea, ahí está. No, no sé, pero hay que recetarle o recomendarle a alguien ahí. Ahí dice cada cosa para qué. Mira, ahorita vengo. Este radio ya está descargado. Si quieres ver que ya cárgalo. Este es el teléfono, todo. Lo tomo, yo te voy a hacer las compras esas que regreso por ti, con alguna duda. Son ahorita las... El 27... Ya le vamos a marcar aquí el 20. Marca... Aprieta los botones... Pero levanta la bocina. Y luego marca 50... 57, 135. ¿535? Aquí verde de la 324, en 10-01. Este bajo que está rojo, en 10-01. Aquí mismo, en el 4-01. ¿Es hombre, mujer? Ah, dile, dile que vas a anotar tu nombre. Aquí, mira, pídele su nombre, por ahí. Anótalo aquí. Jefe de... Tuvo de la apertura. ¿Cuál es la que... Y aquí ahora sí hizo la apertura. Y pon su nombre de ella, con apellido. ¿Qué? Dile que si la... Si... 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 Si desactivó la alarma en todo... Claro, no lo acuerdo. Sí, si desactivó la alarma en todo... ¿Cómo presencia de la policía? No, presencia de la policía. Ah, sí. Ya dile que es... 501 y gracias. ¿Pero esto? Sí, 501 y gracias. Sí, 501 y gracias. Por favor. Sí, 501 y gracias. No, presencia de la policía. Trae. ¿Qué te dice? No, presencia de la policía. No me entendía. Aquí, mira, aquí... Aquí, arriba, ok. Aquí le vas a poner ahorita tu nombre. Aquí, ¿qué hace el turno de la apertura? Pues le pones a las 5 y media. Y tu media, pues, así es 24 horas. No, ya le pones aquí, Jesús. ¿Jesús qué? Radillo. ¿Cómo? Radillo. Radillo, con la radillo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Se dice de la apertura? No. Activación de estos... De trombo. Ah, esa es la activación de ahí, mira. Pero por lógica, señor, nomás voy a apretar el estrobo para que sepa de dónde está el estrobo. ¿Aquí está qué? Aprestar el botón para que sepa... Esta es la de pánico. Agua, escucha. ¿Cómo se va a ir pasando? No, no, estoy calando. Míranme. Sí. Esto es la activación. Ah, ahí está. Ya siento más. Entonces, yo diría que lo ayudara. Pero ya está él. Este, por ejemplo, mira, el día que se armó una bronca aquí, que quise dar una legaza y todo eso, me habla hasta el gerente. Sí, bueno, nos apoya aquí en casa. Tenemos una incidencia... algo. Y si te tocan las noches, y está aquí el duro al ladrón que se están peleando. O alguien te va a ver si activas esto y esto como que calambra a los... a los ladrones o los que estén aquí haciendo, discutiendo, si no entiendes, y te van más rápido. Aquí le vamos a poner a las cinco y media, ok, ponen. Esto. ¿Ya? Aquí, miren, le vamos a poner, le dices al operador, le voy a poner este marchamo, 28, 75, 5, 79, porque si él no lo checa y está mal un número, allá no le van a recibir y lo van a recibir hasta que abren acá. Entonces, ya una vez nos venimos para acá, ¿esos? y pues igual, espérame, igual si estás porque tiene todo esto abajo, le vamos a poner el... el marchamo, y luego ya ahorita le vamos a poner la olla. Y va, ahorita son las... 6, 62, le pone 6, 66, para darle margen a esto, no se puede que se vaya. Unos tres minutillos. Gracias, él. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Quién les firmas? Igual está por las otras rodadas, porque todos los tienen que firmar ahorita. Igual, cuando tú entres en la mañana, también se las tiene que firmar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.